Música Despreciaste mi amor como a cualquiera Mientras vida me tengo que brindar Viendo tu cuerpo rígido y bien frío En la mortaja junto del teclado Viendo tu cuerpo rígido y bien frío En la mortaja junto del teclado Tengo escrito con mi propia mano Que por mi sangre jamás se borrará Ese desprecio que hiciste a mi cariño Para que sepan de quien te hace burlar Es el desprecio que hiciste a mi cariño Para que sepan de quien te hace burlar Música Ese desprecio que hiciste a mi cariño En el ostario de mi ser reía Ese desprecio que hiciste a mi cariño En el ostario de mi ser reía Desprecio que hiciste a mi cariño Viendo tu cuerpo rígido y bien frío En la mortaja junto del teclado Viendo tu cuerpo rígido y bien frío En la mortaja junto del teclado En la mortaja junto del teclado